No nos impulsan, no nos podemos hallar, no nos podemos quejar, anunciaremos al mundo de gozar, es un amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, que nos llamó a su luz, como este pueblo de Dios, que nos llamó a su luz, como este pueblo de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!